Pescado bueno, parco bueno, con el slow rosa. Este es buenecito, eh, pues yo voy a empezar a comer, pero hay muy poca actividad, tío. Un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estamos en el piso! ¡Vamos! 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 ¡Es rota! ¡Está atrenao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voyate aquí primero! Fácil, fácil, ¿eh? Mira, 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 quieto, 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 slow, slow. ¿Con el rosa? El rosa, amigo, pero da igual que pongas, créeme. Mira, 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 con el rosa otra vez. Te va a activar pescado. Mira, 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 este no es tan grande como el otro, pero bueno. Mira, mira, pero esa cojones, eh. Esa cojones. Esa cojones. Quieto, quieto. O sea, la piedra esta es buena para embargo. Es buena. Yo tengo una un poco más grande. Yo como cojo un pescado le tiro otra vez porque posiblemente siga habiendo pescado. Cuando ya deje de haber pescado, pues me voy a otra piedra. Y así voy. Le voy pegando un par de repasos a piedra y lo que hago es tocar todo lo posible. Si te quedas siempre en el mismo sitio, si no hay pescado. No, se asusta. ¿Va a perder la mañana? Esto se está dejando de venir. A los parques con kilo y medio. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Me va a asustar el pescado. Mira, no estoy bien conocido. ¿Qué? Acaba de llegar a tu agra, ¿no? Yo llevo pescando ahí un rato ya. Pescado, Pau. Pescado, Adrián. Pescado, Adrián, pescado. ¿Otro? Otro. No es muy grande pero espargo. ¿Qué pasa? Tampoco, Adrián, pescado, pescado. ¿Muscríbete a este año? ¿Cómo que estaba vamos a meter a la masa, vale? Aquí va a ser un rato. Álpe, 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 Álpe. ¿Has de esta mañana? Tampoco, Álpe, Álpe. ¿De la manera? ¿Qué pasa? Tampoco, Álpe, Álpe, Álpe. Ciudad, Pau, Álpe, Álpe, Álpe... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pescado, pescado, Adrián! Este hilo lo voy a enmarcar allá, cuatro pescados. Ya me parece que no voy a pescar más correcto. Lo voy a guardar. ¡Otro! 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 ¡Pero el mismo! Menos más que no lo he cambiado. Yo lo he cambiado, digo, porque ella ha cogido muchas pescadas. Había cogido tres. Pero digo, te voy a hacer caso, hombre. A ver hasta donde llegue. Está muy grande, pero bueno. El hilo no tiene. Digo, tú te tienes que poner aquí a mi lado. Tú te tienes que poner aquí a mi lado. A ver, tú primero. ¡Quieto! 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 Gracias por ver el video.